Hola soy Tina y vámonos con una reacción digital Sin filtro va a doler, pero te puede sobar Una cicatriz no te va a quedar Esto es YouTube y tú te expones Y yo opino, es mi derecho y mi libertad Y si no te gusta, chirrín, pim, pim Y vámonos con una reacción digital este día martes cuando estoy en condiciones de decirte Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que muy bien Con mucha voluntad, determinación y amor por este día que vamos a convertir en un momento espectacular, productivo y que vamos a disfrutar al máximo En esta ocasión vengo a dejar algunos comentarios porque fíjense que las comparaciones siempre han sido odiosas Todos los seres humanos tenemos un valor individual Tenemos talentos individuales, capacidades individuales problemáticas individuales y comparar a uno con otro no debería de ser Usualmente cuando comparamos a una persona con otra cometemos el error de llevarlas al mismo terreno cuando no han vivido lo mismo cuando no tienen los mismos sentimientos ni el mismo criterio, etcétera, etcétera y por lo tanto estamos comparando algo que no es igual a otro y que no tenemos por qué compararlo o sea, no tiene sentido Ustedes saben que Maya, una familia tricultural Maya, belleza de la India empieza a ser parte del contenido de los canales de controversia que no seguimos las mentiras de la lomera porque precisamente la lomera y la secta la involucran en una situación con toda la intención de perjudicarla de dañarla, de desviar la atención hacia ella y lo lograron desviaron la atención hacia un contenido que aunque yo sigo hace mucho tiempo quiero decirles que es un contenido que yo jamás pensé en involucrar en mi crítica porque no tengo nada que criticarle porque es contenido que disfruto me parece natural, sencillo, real, bonito, familiar y criticar algo que tiene todos esos elementos es ocioso es buscarle el lado malo a algo que no lo tiene sin embargo, repito la lomera y la secta la quieren involucrar para desviar la atención hacia ella para quizás afectar a una persona que no tiene nada que ver con la lomera y que pues sus actos de maldad al hacernos a nosotros los canales de controversia voltear hacia Maya y que por casualidad Maya después de que la intentan involucrar en esto tiene un viaje a la India para concluir su divorcio con el papá de sus dos hijos mayores hace muy interesante y muy llamativo su contenido y es por eso que yo he empezado a hacer reacciones ahora ¿por qué no hago reacción del video que compartió el día de ayer que está genial? porque yo quiero que acumule sus vistas y después venir a dar alguna pequeña información complementaria porque ella lo da todo ella exprime el video y te da toda la información me encantó lo que pasó con Maya porque me dio la oportunidad de poder establecer ahora sí un comparativo con la lomera Maya es una mujer que sí fue violentada en la India una mujer que se quedó sola con sus dos hijos en la India viviendo el padre en la India una mujer que tuvo que pedir ayuda una mujer que no le tembló la mano para acudir a las autoridades las veces que tuvo que acudir y siempre la ayudaron aún estando sola en ese país solamente con sus dos hijitos las autoridades la apoyaron la ayudaron estuvieron de su lado inclusive desde el momento en que ella decide ya salir del país y tomar distancia de este hombre que la estaba violentando en todos los sentidos en todos los sentidos ella contrató un abogado que es el abogado que tiene hasta el día de hoy bueno Maya nos compartió en el video de ayer que tuvo una mala experiencia en la India pero lo hizo con respeto lo hizo con gratitud al país que le parió dos hijos a una cultura que ama y que le sigue inculcando a sus pequeños porque ellos de ahí vienen unos pequeños que sirven siguen conservando perdón su religión hinduista unos niños que se acuerdan de las celebraciones que vivieron en su país de origen porque su mamá las mantiene activas en su vida real en su vida cotidiana es una mujer que en ese video que hizo ayer pudo haber dicho infinidad de cosas horribles de la India hablar de la basura hablar mal de la gente hablar mal de todo sin embargo es una mujer que solamente nos compartió una experiencia estuvo a punto de quizás de quizás vivir una mala experiencia pero siendo una mujer conocedora de la cultura de las costumbres de cómo se vive allá qué es lo que pasó llegaron a un lugar donde se iban a hospedar en el desierto para tener la experiencia de subirse a los camellos de todo lo que nos pudo compartir el día de ayer que yo no voy a comentar porque quiero que vayan a ver su video pues este como no lo cuenta ella notó cosas que no estaban correctas por ejemplo el lugar no había sido limpiado para que ellos ocuparan la habitación había basura en el baño la cocina estaba no en buenas condiciones notó que había gente bebiendo que eso es un muy mal síntoma y ella únicamente con su esposo tomaron las precauciones de decir vámonos de aquí antes de que pueda pasar algo porque porque es un hombre es un extranjero es el solo y ella son hombres que estaban alcoholizándose al calor del alcohol pueden pasar muchas cosas y no nada más en la India en cualquier país en cualquier lugar las mujeres solitas tenemos esta alarma que se nos enciende nos sentimos incómodas con miedo inseguras y lo que queremos es huir bueno pues ella y su esposo salieron de ese lugar documentan qué lugar es porque es bueno mi gente que ellos que tuvieron esta situación que por supuesto solamente fue tomar precauciones porque no pasó a mayores que tengan esta honestidad este matrimonio para compartirlo con nosotros yo lo veo excelente porque si bien le llama el país también es bueno reconocer y documentar que tú si un día quieres ir a la India debes de tomar tus precauciones tomar en cuenta lo que está pasando las alertas y evitarte quizás porque no creo que pase siempre de hecho no pasa siempre y quizás evitarte pasar por algo muy feo maya hablo mal de la India no es el país que le dio a sus hijos ahí lo dijo ama el país ama la cultura la practica la sigue ahí está el origen de su religión maya ha despotricado de que qué asco nos ha documentado que hay basura porque lógico que hay basura ni modo que diga qué hermoso el paisaje y el montón de basura lo documenta y nos dice gente hay basura en muchos lados en otros no pero lo de siempre lo que siempre ustedes van a notar es que hay basura por aquí por allá pero vamos ellos así viven es un país que así está acostumbrado y bueno admiré mucho la actitud de maya admiré el respeto admiré el cariño con el que está pisando esa tierra admiro admiro que ha podido transmitirle a lele que también tenga cierto respeto a quien fue su pareja porque lele la acompaña pero no se mete no se involucra y deja que ella resuelva eso me ha fascinado de esta pareja y de lo que nos ha expuesto maya en cambio estableciendo la comparación porque esta gente así lo quiso pues déjenme decirle que del lado de la lomera es una mujer que vivió 12 años en la india que es un país que no soporta que es un país que odia que habla mal de la gente que habla mal de los musulmanes de las leyes de la educación de la limpieza de la comida de todo habla mal de la india es una porquería para ella del padre de sus hijos dice diga y de sus hijos si no lo hace públicamente créanme créanme que también habla mal de lo mal educados que son pero pues se le olvida que ella es la madre porque ella ya se lavó las manos bueno déjenme decirles que es inevitable no comparar una persona que si fue violentada que salió de la india con sus hijos y que hoy en día está en la india concluyendo los pendientes que tiene amigos en la india que la gente la quiere lo hemos visto ella iba en el vídeo anterior al que recientemente publicó una persona la saludó y ella dijo ay es que esta persona me conoce es una persona que sigue teniendo presencia a pesar de que no esté ahí y eso habla de lo que ha sembrado y de lo que ha cosechado por el otro lado la lomera no se atreve a entrar a cashmere más que para decirles a ustedes que está vendiendo hay unos batones todos horribles carísimos de parís a cinco veces más su precio real que las está estafando y que después de casi casi vomitarse en la india ahora piensa que por decir que esos batones horribles vienen de la india de cashmere que la gente va a decir hay que irlo a comprar no es que de la india gracias a ti tus seguidoras no quieren saber nada no te has dado cuenta cómo hablan mal de la india como dicen que que asco que feo que está mejor colomba candy que está mejor ahí lo tienes ahí lo tienes mi reina es imposible no hacer este comparativo porque fíjense que me mandaron un comentario que el día de ayer una persona hizo en el directo que hizo el ano inventario bastante absurdo yo no sé de dónde inventan tanto estas mujeres pero miren esta persona no voy a dar tu nombre reina porque no te quiero quemar y porque sabes tú no tienes la culpa quiero pensarlo así porque tú estás involucrada en una historia de enajenación yo las veo a todas ustedes como drogadictas como loquitas en un manicomio todas siguiendo la corriente y y no te quiero faltar al respeto porque si yo pido respeto para las seguidoras de este lado de la controversia te lo voy a dar a ti sin embargo te quiero decir con cariño que estás mintiendo y que estás llevando un comentario lleno de odio de incitación el odio a un canal que de por sí ya no vale un canal que aunque tú veas ahí a la didi a la yadi a la que tú veas ahí es un canal que ya no vale y que es ridículo porque ya la misma comunidad de la lomera ya no está ahí ya no está apoyando ya se fueron pero te voy a responder a ti señorita señora no sé qué seas y lo hago con respeto que dices pero la letrina así me puso a mí el ano del gusano confabulando para anular a nana y a aprendiz no entiendo tanta maldad y luego ella se cree la perfecta bueno a ver reina tú porque dices que yo me estoy confabulando con quién para anular a nana y la lomera yo no puedo anular lo que ya está anulado si esto tú lo hubieras dicho hace meses te lo hubiera aceptado pero no como confabulación porque albite y yo siempre hemos ido solas en nuestro tema y en la controversia en el camino nos encontramos con personas que coinciden con nuestro criterio y que simplemente como corresponde también para darle más vista a nuestro contenido tú comienzas a compartir lo que están haciendo otras personas que son tus compañeras de la plataforma pero yo no tengo por qué confabularme con nadie para anular a la lomera que ya está anulada tiene en este momento 7700 vistas a casi dos días de haber publicado su video de los elefantes y eso mi amor habla de que está anulada un canal de 175 mil suscriptores date cuenta y anular aprendiz pero si aprendiz está anulada está anulado si te das cuenta suscriptora que por más que tú lleves estas mentiras como que tú conoces que hago yo con quien hablo yo y que tú tienes conocimiento de algo únicamente dispersas mentiras y estás incitando al odio y que yo si puedo proceder contra ese canal porque ya existe la legislación contra la incitación al odio en los medios digitales tú sabes que en lugar de ayudar a ese ano del gusano a que le vaya bien le estás afectando por eso siempre se pide que las suscriptoras tengan mucho cuidado con lo que comentan porque pueden afectar y si el que lee los comentarios no se da cuenta de que puede estar diciendo algo comprometedor se puede meter en un problema no te han enseñado eso me da lástima ver cómo ustedes todos ustedes secundados por la mafia por las asquerosas y ahí sí lo puedo decir y no no me voy a detener de las moderadoras de la lomera cómo ustedes actúan como si fueran un grupo de locas de drogadictas de energúmenas de caníbales se juntan para darse consuelo cuando no hay consuelo para lo que está pasando con la lomera se juntan para sentirse contentas de que nos pudieron mentar la madre nos pudieron insultar pudieron hablar mal de nosotros eso es consuelo para ustedes porque no mejor tú que andas divulgando mentiras porque no mejor escribes un pensamiento algo diciéndole vamos lomera confiamos en ti sabemos que tu contenido puede mejorar sabemos que la inversión de un buen equipo te va a ayudar mucho porque la imagen también ayuda bastante sabemos que con una buena narrativa ponte a estudiar prepara tus videos hazlo y te va a ir bien porque estos videos que estamos viendo son de hace dos meses en dos meses ella no los mejoró no les metió filtros no les hizo una buena edición o contrató alguien que la editara en estos dos meses ella no ha tenido la intención de documentarse de decir ay miren no me acuerdo exactamente los datos de este lugar pero ahora mismo lo busco si Toñito lo hace como no lo va a hacer ella ella estuvo ahí y yo no documentaría mira te voy a dar un consejo yo no documentaría nada más con los videos también insertaría algunas fotos debes de tener fotos deben de existir fotos ya viste que yo no me creo la perfecta seguidora de la lomera y del ano del gusano me acabo de equivocar no soy perfecta corazón que tú me veas perfecta pues a lo mejor es porque soy incisiva y a lo mejor mis palabras te duelen pero bueno decirle a la lomera que tiene muchas maneras de revertir su contenido y inclusive a lo largo del tiempo se lo he venido repitiendo yo se lo dije en una ocasión con albita sabes que si tú quieres yo te ayudo a darle la vuelta a tu canal pero me resarcir daños colaterales y yo te puedo ayudar a darle vuelta al contenido vuelta a tu discurso y salvar tu canal te va a costar porque yo no soy como el gargajo dominicano que con 20 dólares que con 5 dólares sale a destruir a intentar porque no pasa nada en realidad a dañar a intentar afectar a alguien no 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 mi amor lo mío te va a costar porque yo te haría un trabajo profesional serio y creíble pero eso era en otra época en este momento por supuesto que ya no quiero por supuesto que ya no me interesa y que por supuesto que estando en este justo punto yo quiero que esto desemboque donde tiene que desembocar y donde todos sabemos que está desembocando que es en la caída de una ladrona mentirosa estafadora narcisista delincuente rodeada de mujeres que son igual o peor de delincuentes que no la apoyan rodeadas de un ano del gusano que la sigue hundiendo porque no sé si ya te diste cuenta ano del gusano de este lado nosotros nunca hemos ido a agredir a las suscriptoras de nadie ustedes han comenzado con esta situación porque piensan que enviando a la gente atacar un canal es como se procede y es como se actúa y tú no sabes si en lugar de que eso te funcione porque el creador de contenido es de muy débil carácter y va a decir bueno mejor ya me callo o te puede salir un creador de contenido muy muy incisivo muy directo que se va a sostener en su dicho que no le va a importar que tú no vas a poder detener y que al contrario alimentas para que más investigue para que más exponga qué es lo que ha pasado cuando ustedes vienen insultan y hacen todo lo que han hecho mi amor solamente en mi caso me incitan a investigar más a buscar más a exponer más y esto pues por supuesto es contraproducente para la lomera ahora te quiero decir a ti ano del gusano que tú a mí me puedes amenazar de lo que quieras pero evidentemente me río tuviste la necesidad de que hubiera un perfil diciendo que me conocía armándome una historia falsa de una mujer de Vallarta con una hijita que la lomera salió y lo expuso muy segura porque la lomera sabe que eso era totalmente mentira y tú que dices que tienes contactos en México te agarraste de lo que salió a decir ese perfil porque no utilizas tus contactos porque no mueves a la gente aquí en México que amenazas a Liam Nam yo nunca he tenido contacto con esta suscriptora nunca he intercambiado ni siquiera un comentario porque ella en los inicios del canal de Alvita y Mío yo recuerdo muy bien que ella venía a portarse un poquito mal con nosotros y luego iba a tu canal donde también hablaba muy mal de nosotros y yo decidí poner mi barrera no la conozco no me gusta lo que has hecho con ella tu falta de respeto no tengo nada contra ella pero yo sé con quien sí y con quien no yo no voy de que hoy me voy a reconciliar con alguien porque ayer me peleé y porque no 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 cuando tú terminas una relación se debe de terminar y se acabó no hay vuelta de hoja yo no soy como tú que vas y vienes con la noemi diez mil veces lo hemos visto en la plataforma diez mil veces te humilla diez mil veces te ha dicho que eres una vividora que nada más la quieres por el dinero luego tú te enojas luego se perdonan luego vuelven tienen luna de miel y así se la pasan como payasas ridículas mujeres de casi cincuenta bueno ella sí ella sí y no mi amor no se equivoquen conmigo no te equivoques tuviste que recorrir a la mentira de una persona desquiciada que aseguraba saber quién era yo dónde estaba yo y cómo era toda yo porque tus contactos en México te fallaron güey te fallaron en cambio yo nada más te voy a pedir que hagas memoria yo tuve contacto con una persona de Dominicana casi un año casi un año en que yo le pedí a esta persona que por medio de toda su familia que está en Dominicana me averiguara de ti de tu familia de tu pareja y tengo la información y tengo los datos y en este caso no son inventos en este caso son todos reales y yo sé quién eres y yo sé cómo vives y yo sé el asco que te representa abrir tu refrigerador o frigorífico y ver que tienes lo mínimo lo básico ni siquiera para alimentarte un día tú tienes guardado en tu nevera ni siquiera para la comida de un día tienes entonces yo te podría decir muchas cosas a no del gusano y salir a exponerte terriblemente y sabes por qué no lo hago porque repito yo veo ese grupo de mujeres locas te veo a ti mintiéndoles contándoles puros rollos incitando al odio para que éstas salgan y digan y es un consuelo de locos es un consuelo de enfermas porque el problema real existe la lomera todo lo que hemos dicho es real no ha habido nadie que salga a demostrar que no es real no ha habido nadie de parte de ustedes que digan miren aquí está como que no existe como dice Toñito como que no existe que hay una solicitud por la custodia de los niños aquí está no han salido nunca porque no lo muestran ustedes porque no muestran las pruebas de que feroz la violentaba porque no muestran todo eso porque no lo tienen porque no existe porque no es verdad el jueves se cumple un año de que abandonó a su familia porque en ese tiempo dejó una familia completa en la India el día 11 ya estaba en la ciudad de México con el nano esperándola para pasar su noche de pasión en ese hotel que supuestamente le cedió le dio a ella la línea aérea supuestamente diferente ¿verdad? ¿y por qué hizo esa parada técnica en la ciudad de México? porque ni siquiera sus padres sabían en ese momento a lo que ella llegaba a Guadalajara con el paso del tiempo se dieron cuenta pero es su hija y la protegen y siempre la han protegido ya que no le han sabido dar amor ni dar educación por lo menos pues la protegen ese es el consuelo de este par de de trinqueteros igual que ella el próximo viernes es la audiencia por violencia doméstica en la cual no va a pasar nada porque yo ya averigüé van a dar otra fecha y otra fecha y saben cuándo pasa eso y me lo dijo un abogado de la India cuando no hay pruebas cuando la persona que está denunciando no ha aportado ninguna prueba y Feroz también se la lleva ahí de chacoteo porque él ya sabe que no hay nada ni se preocupa eso no le mueve un pelo él está tranquilo ¿por qué? pues por lo mismo porque ella sabe que nunca va a haber audiencia yo nunca he visto ahí como reseña la demandante o la denunciante estuvo presente vía remota nunca he visto ese dato aportado en todo el resumen que sube el juzgado el tribunal de la India a esta página que es pública yo nunca he visto nada de eso ustedes si lo han visto pues yo no el día que tu gargajo que tu ano del gusano me muestres la denuncia de la lomera o la solicitud de la lomera pidiendo la custodia de sus hijos yo voy a empezar a creer un poquito pero ni tu lo tienes la lomera no habla contigo ya no saben como deshacerse de ti y te estas hundiendo quise venir a hacer esto yo se que comenzando el día van a decir Tina que desagradable pero lo tengo que hacer porque saben que tengo un día un poquito complicado y no se si lo pueda hacer mas adelante pero lo vengo a hacer ahora y aprovecho yo he tenido días de mucho trabajo muy agradecida con Dios ahora ya esta saliendo el sol ayer también tuvimos un día de bastante sol hasta de calor eso es muy bueno hace falta mucho todavía aquí en Acapulco las zonas afectadas que todavía están inundadas y las que no que tienen mucho lodo pues es necesario que todo mundo salga a limpiar el frente de su calle que salgan a apoyar al ejército guardia nacional marina al gobierno porque esto solamente se puede resolver todos juntos como fue el año pasado en el tema del huracán Otis mis vecinos y yo limpiamos nuestra calle mis vecinos y yo fíjense se cayeron los árboles invadieron nuestra calle no podíamos transitar ni sacar nuestros autos que hicimos entre todos movimos los árboles caídos y empezamos a transitar empezamos a quitar las láminas que volaron de aquí los vidrios empezamos a hacer entre todos una limpieza eso lo hicimos desde el primer día por las noches para evitar vandalismo porque con ese huracán se devastó todo Acapulco no nada más una zona o dos sino todo Acapulco esos mismos troncos de los árboles caídos los movíamos a las entradas de nuestras calles para obstaculizar el paso y que no entraran delincuentes porque pues estaban saqueando negocios yo nunca supe que saquearan casas quizá casas abandonadas a lo mejor eso no lo sé pero tomamos nuestras precauciones por las noches los hombres de nuestras familias estaban en las azoteas vigilando porque era la noche totalmente negra no había una lucecita estamos hablando de los primeros días del huracán posteriormente ya usamos nuestras plantas de luz lámparas o sea cambió un poquito pero los primeros días era oscuro totalmente imagínate estar en tu casa y que está todo negro 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 y no ves nada no sabes ni siquiera si te paras qué va a pasar en las noches retomo los hombres estaban en las azoteas y algunos en las banquetas afuera de las casas con su sillita para poder pasar la noche pero armados pero que con un machete pero que con una pistola pero con lo que se pudiera por si alguien intentaba afectarnos y esto lo hicimos durante dos tres semanas lo hicimos fue nuestra responsabilidad y por eso de pronto dijeron oye ha pasado un mes y cómo está ha pasado tres meses y cómo está así porque todos colaboramos en esta ocasión yo espero que todo mundo colabore porque hay que hacerlo rápido las personas que viven en estos lugares afectados muchos tienen ahí mismo sus trabajos porque ya son zonas donde se han establecido negocios pero también muchos vienen a trabajar acá a Acapulco al centro de Acapulco a la ciudad de Acapulco y siguen trabajando siguen generando su dinerito pero ya está bien estar este programa que les está dando despensas que los está ayudando la presidenta anunció un apoyo económico de ocho mil pesos para limpieza no entiendo yo en qué momento se vaya a dar ya se levantó el censo esto va a ser muy rápido como el año pasado porque es prácticamente el mismo gobierno entonces solos solos no están las personas afectadas pero todos tenemos que colaborar y después de esto les digo nuevamente tengo mucho trabajo ando muy ocupada ayer vino la veterinaria de mi perrito y hoy va a regresar yo siempre traigo gigante conmigo lo llevo conmigo a todos lados tengo un apego muy grande hacia este pequeño este lomito de amor para mí él es mi verdadera herencia de mi padre y entonces pues lo cuido a lo máximo va a venir ayer le iba a cortar las uñas le faltó una patita porque se puso ya bastante payasito y yo la verdad a mí no me gusta que gigante llore que no sufra o sea yo le cuido todo su entorno su ambiente su espacio todo y entonces le dije a la veterinaria mañana y me dijo sí entonces al rato va a venir le va a cortar la patita me va a traer unas cremitas un champú que necesito especial para él y bueno y qué más les puedo decir ahí vamos seguimos trabajando tengo mucho trabajo lo vuelvo a repetir lo he dicho como 20 veces que tengo mucho trabajo mi familia está bien yo estoy bien tengo todos los servicios no me falta nada o sea donde yo estoy pues si ustedes vienen pues no pasó nada ¿no? y este pues yo como el gargajo dominicano sabe dónde estoy y que me va a hacer daño te reto te reto pero también les reto a ti y a la secta a que publiquen la petición de custodia de la lomera no existe no hay y la audiencia no se va a llevar a cabo no va a pasar nada todo es un juego pero lo saben sus abogados lo saben así funciona así es el sistema de la india para quien luego dice ¿cómo es posible tantas audiencias? así funciona así funciona yo conozco una persona que estuvo cuatro años así audiencia 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 y ¿qué creen? digo cuatro años porque todavía eso sigue así audiencia audiencia bueno ya me voy les dejo un beso seguidoras de la lomera no se involucren a contar mentiras no se involucren a este circo se juntan ustedes en un directo donde se dan un consuelo que no existe y que inmediatamente después de que el ano del gusano dice que la lomera está enferma que eso y que el otro ella sale exponiendo todo lo contrario en un directo donde hay yo estoy feliz tengo derecho a vivir todos que yo sepa no es ninguna novedad tener derecho a vivir no sé por qué ustedes del lado de ustedes ven esto como como una exigencia a la vida todos tenemos derecho y de hecho y es para lo que estamos aquí para vivir y vivir bonito y vivir bien y ya me voy porque ya se me anda trabando la lengua les dejo un beso repito que espero que se escuche fuerte y nos estamos viendo si es que cuento con el tiempo y con los medios porque luego ando por aquí por allá y que no tengo internet y bla 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 bueno y ya me voy y que creen gracias